Y ahora si estamos Estamos en vivo Ahora si estamos en vivo Bueno hemos retomado la transmision Conciencio Aquí y las afortunadas fans Que ahora tienen la oportunidad de Tener un picnic con ellos Estuvimos probando ahí unos postres Mientras no estaban ustedes Nos acabamos los postres ¿Cuál de todos les gusto mas? El tres leches ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ah este no lo probo! No está Bueno y aparte de estos postres ¿Qué han tenido la oportunidad de hacer acá en Lima? ¿Dormir? ¿Entrevistas? ¿No han parado de hacer entrevistas? Una Bueno y me gustaría saber Bueno acá tenemos a las afortunadas ganadoras ¿Qué son? ¿Qué son? Naila Carmen Ana Gabriela Y Ana Gabriela ¿Qué les gustaría preguntarles ahora que los tienen Aquí al costado? Nosotros de ellas o ellas de nosotros Bueno como gusten Primero ellas seguro ¿no? Total Ya a ver ¿Qué ha sido lo más importante que han tenido que hacer Para llegar a este punto? O sea aquí a donde se encuentran ¿Lo más importante como banda o individual? Individualmente Para llegar Para arriesgarnos A arriesgarnos Como ser más atrevido a audicionar y a soñar y a buscar por los sueños Creer en sí mismo Creo que es lo más importante Yo Viajar de Ecuador a Estados Unidos No Yo creo que es eso mismo Tomar la decisión de audicionar y atreverse ahí a audicionar y hacer todo lo que se te ponga O sea todos los retos que se te pongan Es muy difícil quizás llevar una vida normal ahora que ha llegado la fama Ha llegado el que hayan ganado el concurso Normal Pero algo difícil es la familia Que no podemos ver mucho a la familia Eso yo creo que es uno de los sacrificios y los cambios más fuertes para nosotros Que quizás vemos a la familia que se yo Una semana como mucho y los demás meses trabajando y después vuelve a verlo Yo creo que eso es uno de los cambios que más hemos sufrido Pero igual se disfruta mucho este trabajo y también se hace por nuestra familia Y como hacen para compartir los tiempos quizás No sé, de repente algunos están en edad escolar ¿Cómo hacen con eso? ¿Usted puede hablar de eso? ¿Escuela? Bueno El de aquí tenemos escuelas todavía Tratamos de mantener todo un balance Tres horas al día Así que la escuela es algo muy importante Y lo hacemos con gusto Perfecto Bueno, pasamos a la siguiente pregunta Yo Si tuvieran que cambiar de personalidad con alguno de sus compañeros ¿Con quiénes serían? De personalidad Sí, cambiar Yo me quedo con lo mismo Sí No, pero ¿quiénes que cambiar? Me cambiaría con... ¿Quién? Con Eric ¿Cambiar de personalidad? Sí, con quién Eligir a mi compañero Richard Eric Eligir Yo con... Yo con... Yo con... Yo creo que con Sardiel Porque Sardiel tiene ese carisma de ir para el gym Que... Nadie lo tiene O alayos de Nelo O sea, es la 1 de la mañana y está Sardiel ahí Ah, yo voy al gym y yo... Entonces... No todos tienen la misma predisposición para ir al gym No... 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 No, parece que no Bueno, a esa hora no Si no... Sardiel no está el día sí Pero a esa hora... Sardiel se va a la hora que tú nunca lo esperas Después... Por una promo llegamos a las 12... Sí, llegamos... El promo el día entero de las 6 hasta las 12 y Sardiel llega y dice... ¿Quién se va? ¿Quién se va? Que se siente llegar a cada país, a cada aeropuerto, a ver a tantas chicas gritando, poniendo su nombre, queriéndolos tanto ¿Alguna vez se imaginaron llegar hasta este punto? No... Yo creo que... Soñábamos con mucho tiempo, pero no tan rápido Sí... Yo creo que es muy lindo ver que la gente te apoya Y te siguen algo que tú amas Digamos, nosotros amamos la música y lo hacemos porque lo amamos Y si a ustedes les gusta que la patrón les guste... Muchas gracias, bienvenido a ustedes Genial Y bueno, ustedes dicen que esto... Bueno, y de verdad esto llegó muy rápido, ¿no? Ustedes recién, a finales del año pasado, oficialmente se formó la banda Sí ¿Cómo así fue el camino de cada uno de ustedes para llegar ahí? Para llegar... O sea, tú dices la historia individualmente Así es Mmm... Yo... Mi papá es músico Y... Toda mi familia casi todos son músicos Y pues yo empecé tocando guitarra Porque mi hermano mayor también tocaba guitarra Pero mi hermano mayor tocaba mejor que yo Entonces... Yo... Pues como que quería pues hacer algo diferente y empecé a cantar Y... Él tocaba la guitarra y así empecé practicando, practicando Hasta que me di cuenta que eso era lo que me gustaba Y... Con... Eh... La balada, el acústico, el reggaetón, la salsa Perfecto Ahora vamos con... Christopher Christopher Si, está disfrutando todavía Mi quesadilla Mi quesadilla Pues bueno, eh... Yo empecé... Empecé cantando a los 6 años... Bueno, desde los 6 años yo cantando Lo hacía como hobby Como hobby hasta en todas las redes familiares y cosas así Hasta que yo conocí a un amigo que vivía en el colegio Que tocaba la guitarra y le gustaba los mismos géneros de música que yo A mí me encanta C. Mandera Y él también Y empezamos a hacer covers de C. Mandera en Youtube Y... Y gracias a Dios me empezó a gustar mucho la música Me metí de lleno Pero cuando cumplí los 18 Me fui de... de... de Ecuador a Estados Unidos Por... Problemas personales Eh... Necesitábamos dinero Eh... Mi familia Y me fui a trabajar Y... Y... Empecé trabajando Y el... el... el programa ya vi el anuncio Y dije pues... Hay que... Tratar de hacer Y me fui a audicionar Y gracias a Dios estoy aquí Perfecto Eh... Bueno, yo empecé cantando Desde los 8 años Mi... Mi abuelo describió mi talento Eh... Me enseñó una canción Que se llama Cien Ovejas En cual la canté En... La audición de la banda Y... Bueno, desde... Desde ese día Cuando me enseñó esa canción Yo seguí cantando Y ahora que estoy con eso Sí, sí, sí Y bueno, yo... Eh... Empecé de los 3 años Con mi hermano bailando Y mi tío Y... Eh... A los 10 años Comencé a cantar una canción Que me gustaba mucho Que se llama With You Y mi tío descubrió eso Y... Y... Me puso a practicar Y... Para... Para hacer eventos y esas cosas Y de ahí entonces Eh... La música ha salvado mi vida De muchas circunstancias de mi vida Y nada... Eh... Vi la audición de la banda Audicioné con mi hermano Mi hermano... Eh... No pasó... La segunda ronda Pero eso me dio más fuerza Para seguir adelante Aquí tengo 4... Si... Cuatro hermano más Para seguir este sueño Y bueno... Todos han contado Que han empezado Desde muy pequeños En la música Han estado en escenarios Desde muy pequeños Pero de hecho El escenario de la banda Tiene que haberles producido algo Muy especial Claro Debe haber sido Quizás un monstruo Como lo vieron en ese momento Eh... Yo creo que la banda Fue lo que nos ha hecho Crecer más rápido Eh... O sea... Nosotros somos... Nosotros somos un antes Y un después de... O sea... Con la banda Por lo menos a mí en lo personal Fue poquito... O sea... Fue poquito tiempo El que estuvimos en la banda Pero fue súper intenso Y aprendimos a... A manejar el escenario Presencia escénica Pero de verdad Que fue algo Que nos cambió muchísimo la vida Y aprendimos muchas cosas No solamente como... Artísticamente Sino como personal también Perfecto Y a mí me gustaría saber... Bueno... Ahorita están en... En gira de promoción Están conociendo a todas sus fans De todas partes Eh... Pero me gustaría saber... ¿Qué cosa han notado Que tienen sus fans peruanas Que no tienen otras? Ah... Con un agradecimiento En el aeropuerto Nos pudimos dar cuenta Que son muy... Muy... Muy cariñosas Sí... Especialmente cariñosas Tan cariñosas Que aprietan Se aprieta mucho Pero duro Pero duro No... Pero... Pero... Creo que... Que el simple hecho De que nos esperen en el aeropuerto Eh... Adaptar a la... En las noches Demuestra mucho Que nos... Que nos tienen un día de escuela El día de escuela Sí... Creo que... Sí... Aprecian mucho Aprecian mucho El trabajo Y ven que nosotros Nos dedicamos mucho a ellas Y en verdad que... Sin ellas en verdad No somos nadie Y... Y nada... En verdad que muchísimas gracias A todas esas que están viendo Que estaban ahí anoche A todas las que están viendo De otra parte Y... Muchísimas gracias En verdad que sí Ahora me gustaría saber... Bueno... Hacer la dinámica inversa ¿No? Que ustedes le pregunten a ella Quizás... ¿Cuánto saben de ustedes? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eh... Nosotros le preguntamos a ella ¿Qué saben de nosotros? Nada Yo tengo una pregunta buena A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Déjame pensar... Este... Pero un ingeniero para todos ¿No? Para ver cuál... A ver... A ver si... A ver si... A ver si saben... Porque es que Erick no está aquí Por problemas... Por problemas... A ver... Una... Por problemas con su visa Por problemas con su visa Sí... Pero muy fácil... Dale... ¿Qué pasó con su visa? Ah... Es que es cubano Muchos trámites Es que no... Los trámites... Los trámites son muy largos Y el tiempo que... Que se dio la promesa... Sí... No... 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 No avanzó a... Para poder... Para poder venir... Pero... Vamos a estar muy pronto con él... Sí... Y lo queremos mucho... Él sabe que... Le mandamos muchos saludos desde acá... Saludito Erick... Te queremos... Mucho peso papá... La próxima vez que vamos a Aparu... Si va a venir con nosotros... Perfecto... A ver... Otra pregunta... A ver... Un... 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 Este... Que... Que... Que deporte me gusta más? Que deporte? El skate? El skate? Dímelo a! Yo no la pegué en mi mente En el papel no sabía si... Si era un deporte... Claro que es deporte... El deporte extremo? Sí... A ver... Eh... Cómo se llaman mis perros? Uff... Nosotros... Oh cuántos tengo? Cuántos tengo? Y dos? Uno? Tres? Tres? Nombran dos... Tres... Nombran dos... No... ¿Era Luna? Ni ustedes lo siento... No sé... No sé... K... Yo no hice... Otra pregunta... Casi... Canella, Sharon y Bambi Oh Canella! Canella, Sharon y Bambi Oh Bambi Bueno ahora saben... Bueno y ahora con otra pregunta... Eh... Que otro... Eh... Que otra cosa me gusta... Eh... Besides... ¿Cómo se dice? Ademas de... Ademas de... Ademas de... Yo creo que casi nadie sabe eso. ¿Está difícil? Muchas gracias. Describir canciones. ¿Dibujar y el parkour? El parkour. Dibujar y parkour. Estuve por ahí. ¿Practicas mucho el parkour? Sí, sí, sí. ¿Y lo haces así de manera extrema? Sí, sí. Cuando era pequeño en la escuela me hacían bullying. Tuve que practicar para salir de todo ese problema. Perfecto. Y bueno, me gustaría saber si tienen planeado, quizás, venir a Perú a... ...conciertos, más promoción. Con Eric. Ya estamos planeando para el próximo año muchas presentaciones, muchos shows. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales. Ciencio en Facebook y Ciencio Music en Instagram, Twitter, Snapchat y YouTube. Para que sepan más dónde vamos a estar y cuándo vamos a estar. Bueno, y quizás también hacer más activaciones como esta para que tengan a más fanáticas. Seguro. Como ya lo hemos hecho, en Puerto Rico hicimos... El 14 de febrero tuvimos una cena con cinco chicas. ¿Cuánto? Antes de un concierto. ¿Hago cuatro? Sí. ¿No fueron cinco? ¿Una para cada uno? No. Cuatro. ¿Como aquí? Como aquí solo hay tres. Ok. Fueron cuatro y saluditos de ellas. La pasamos súper bien. Comimos solo un trocito de salada. Una cena muy rica. 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 Pero bueno, la pasamos súper bien y las conocimos. Así que estén muy pendientes. Genial. A mí me gustaría saber, antes de terminar, la... ¿Qué te gustaría saber? La impresión de las chicas. ¿Qué impresión se han llevado de sus artistas favoritas? Que son nervosísimos y que espero que venga el Roto juntos para hacer un gran concierto. ¡Ey! Que es un error de haber conocido. Entonces, estoy muy emocionado. Pero, falta uno. ¡Aaah! ¡Para cabo! No sé. ¡Te doy mucho! ¡No sé! ¡Saluditos, Elik! Que son chicos muy lindos, tanto físicamente como personas. Son muy sencillos. ¡Nah! Son emocionistas. ¡Gracias! ¡Linda! Bueno, y que son unos chicos... ¡Ja, ja, ja! Bueno, y los chicos... ¡Ja, ja, ja! Bueno, perfecto. Son muy chistosos. Y antes, antes de terminar, me gustaría que inviten a todas a escuchar... ¡Quisiera! Nuestro álbum. Nuestro álbum, primera cita y quisiera. Nuestro álbum y quisiera. Bueno, porque tratemos un poquito, ¿no? ¡Perfecto! ¡Vale! Primera cita, nuestro primer álbum. Quisiera. Bueno, a ver. Ya va la vuelta. Acá. Vamos a cantar Quisiera, ¿no? Para ustedes, Quisiera, que disfruten mucho. Nuestro segundo es sencillo. Ahí va. ¡Vete! ¡Ah! Quisiera... 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 Tenerte en cada primavera... Poder amarte a mi manera... Desvelarme en la noche entera... Cuidar tus sueños, si así quisiera... Obsequirte cada segundo... Es un guión, borrar un punto... Para añadirme en él y en sí por siempre estar juntos... Quisiera... Eh... Primera cita, papá. Nosotros pueden pedir la primera cita en todas las plataformas digitales. CCO Music. Best.com. Bezos. Bueno, eso fue CCO en Publimetro y bueno, con las afortunadas ganadoras. ¡Yiii! Muchísimas gracias. Saluditos, nos vemos. Bendiciones. Gracias. Gracias.